Espera, vamos, la muñequina. Vivo en mi pueblo pequeño, la fe, la alegría, la paz del hogar. Hay una niña morena que tras el trabajo me llena de paz. Hay una ermita en el monte que todas las tardes escucho cantar. Y aquel arroyo tan claro que riega los campos que son nuestro pan. Era la tarde un suspiro y aquellos soldados llegaron acá. Quietos los niños y viejos, la gente más joven tendrá que luchar. Tiembla el fusil en mi mano, cerrando los ojos disparo al azar. Va la perdida que mata cualquier inocente con ansia de paz.